de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Jueves, casi viernes, y casi fin de semana, y nosotros llegamos con la información de los famosos. Arrancamos con buenas noticias, nominaciones para mexicanos, hablamos de Salma Hayek y Eugenio Herbeza, quienes vemos justamente en pantalla, y es que el día de ayer se dieron a conocer la lista de los nominados a la próxima entrega de los Saks Award, la cual se llevará a cabo el próximo veintisiete de febrero en Los Ángeles, California, y bueno, llegan nominados estos dos mexicanos, no de manera directa, no de manera individual, pero lo que es cierto es que ambos llegan siendo nominados dentro de la terna a mejor elenco de películas, de hecho, los dos pelean en la misma categoría, o sea, que uno de los dos, bueno, puede ser que los dos se queden sin premio, porque hay más películas que están participando, pero bueno, estamos viendo que Salma Hayek llega justamente como parte de House of Gucci, esta cinta protagonizada por Lady Gaga, que aún está en pantalla, que Lady Gaga también fue nominada como mejor actriz, así que nuestra mexicana, pues llega justamente ayer compartida esta felicidad por ser parte de este elenco, que está nominado a un premio de los Saks Award, y por su parte, Eugenio Derbez también llega con esta cinta, Coda Señales del Corazón, que esta es la verdadera sorpresa, eh, porque la verdad fue una película independiente, que a lo mejor no se habló mucho, pues, a nivel internacional, pero bueno, yo creo que hasta el mismo Eugenio está sorprendido, porque así lo compartía ahí en redes sociales, que tremenda sorpresa para la nominación de esta cinta Coda, que bueno, donde participa Eugenio Derbez como un maestro de música dentro de una escuela que ayuda a una jovencita que estamos viendo en pantalla a sobresalir en la vida. Este elenco también fue nominado, pues sí, a mejor reparto dentro de los Saks Awards, repetimos que se llevarán a cabo el próximo 27 de febrero desde Los Ángeles, California, ahí está, miren nada más, qué gran sorpresa esta mañana, gracias a los Saks Awards por este increíble, por este increíble reconocimiento y felicidades a todos mis compañeros de la cinta Coda. Están nominados, así que estaremos muy al pendiente el próximo 27 de febrero, esperando que cualquiera de estos dos mexicanos sea uno de los ganadores, obviamente, al momento en que gane una de las cintas en las que ambos participan. Y bueno, hablando de mexicanos, qué buenas noticias están teniendo a nivel internacional, vámonos también con el elenco de Coachella, este famoso festival a nivel internacional, uno de los más importantes musicalmente hablando en todo el mundo, este festival que se había ya pospuesto en diferentes ocasiones por la situación del COVID-19. No cantemos victoria porque en Estados Unidos han estado cancelando muchos espectáculos, muchos festivales y bueno, pues algunos mexicanos estarán ahí siendo parte de esto. ¿Quiénes? Nada más y nada menos que Grupo Firma, a quienes estamos viendo en pantalla, Grupo Firme, de verdad que está imparable. Acaban de anunciar dos grandes conciertos en la Ciudad de México y prácticamente los dos ya son soldados. También está Banda MS y bueno, pues este muchacho Nathanael Cano, que ayer repetían, porque Nathanael Cano a este festival no nos representa nada bien, pero bueno, pues también tiene la oportunidad de presentarse, así que Banda MS, como le mencionamos, Grupo Firme, y también este joven polémico que estamos viendo ahí, que bueno, para muchos pues no nos gusta cómo canta y canta, decimos entre comillas, Nathanael Cano también será parte de este festival. Tres, bueno, varios mexicanos poniendo pues ahora sí que el nombre de nuestro país ahí en este festival, esperamos que lo hagan bastante bien, ¿verdad? Porque con Nathanael Cano tenemos un poco de pendiente, pero la cosa es que estarán presentes en este famoso festival de Coachella próximamente. Bueno, pues ahí está, estaremos también muy al pendiente. Y ya para finalizar, vámonos nada más y nada menos que con don Vicente Fernández, y es que el día de ayer se cumplió el primer aniversario luctuoso de la muerte del charro de Huentitán, y por lo tanto, muchos, perdón, algunos integrantes de la familia de don Vicente estuvieron recortándola. Estamos viendo alguna serie de fotografías que compartió el potrío Alex Fernández, obviamente recordando a su señor padre, decía Recuerdos y vivencias que tuvimos, por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón, y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros, y nos llenan de nostalgia. Así mismo, Ramón Fernández, que es uno de los nietos de don Vicente, hijo de Vicente Fernández Jr., ahí está Camila Fernández, también el más guapo, vestido de domingo, que envidia, le tengo al cielo, un mes sin ti. Bueno, pues así compartieron algunos integrantes de la familia de don Vicente Fernández, pues estos recuerdos de don Chente, de don en el charro de buen titán, quien pues sí, ayer hace un mes, que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Partió a un mejor lugar. Bueno, pues ahí está, y por supuesto que su música y su legado siempre será, seguirá presente en el mundo del espectáculo. La información de los famosos que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!